Y en El Ciudadano Opina hoy preguntamos sobre la peatonalización de las calles centrales del centro de Leganés. Chicos, ¿qué os parece que vayan a peatonalizar próximamente el centro de Leganés? Pues la verdad es que sí, nos parece bastante bien porque así vamos a tener más libertad para andar y no habrá tanto coche y tanta contaminación por aquí. A mí también me parece bien porque básicamente sí que es cierto que la gente suele andar más por la carretera y esas cosas y al tonalizar la zona pues da como más libertad para andar y tal. O sea, está bien, en mi opinión está bien, o sea, no está mal.